¡Impactante! ¿Sabías que Kiko y Doña Florinda tuvieron un romance en la vida real? Te voy a contar los detalles de la relación que hubo entre estos dos personajes que al parecer fue tan tóxico que hoy sigue siendo un tema muy incómodo para ambos. ¿Qué entrevista fue la que dio Carlos Villagrán que relató todo esto y dijo la verdad? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman, la noticia de hoy es con Kiko, o sea Carlos Villagrán, quien le dio vida a este hermoso personaje que muchos conocemos. Ellos trabajaron en el programa El Chavo del Ocho, entre otros, de parte de Chespirito. Fueron muy aliados a Chespirito y pues Florinda Mesa, recordemos, es la última esposa. de Roberto. Pero, ¿qué pasa? Que se rumora y se asegura que hubo un romance entre Florinda Mesa y Kiko. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que ya lo había dicho antes, en otras entrevistas. Carlos Villagrán había dicho, sí, anduve con Florinda Mesa y lo hice estando casado. No pienso que sea algo malo, pero sí fue algo indebido, pero fue cortito tiempo y ya está. Lo que no había dicho es que a Florinda Mesa le afectó tanto el terminar con, en este caso con Carlos Villagrán, que cayó en el hospital en depresión. Carlos Villagrán lo hizo ver como algo muy leve, como dijo, pues no puede decir que fue una relación tan grande, tan intensa, simplemente fue como algo más que amigos, es todo. Pero para Florinda Mesa no fue solo más que amigos, sino que cayó en una depresión tan fuerte que necesitó medicamentos. Y entonces acude a Roberto Gómez Bolaños para decirle qué onda, cómo vamos a llevar la situación. Carlos Villagrán acude también con Roberto Gómez Bolaños para ver cómo manejar la situación. Y al parecer desde ahí, desde ahí hay una relación muy, muy, muy tóxica entre ellos. Lo que se asegura Carlos Villagrán y dices, oye, pero en pantalla se veían muy bien, era la mamá de él, ¿no? Y le decía, tesoro, mi amor, mi niño precioso. Y entonces dices, ¿cómo? Y le aclara a Carlos Villagrán, es que éramos sumamente profesionales. Entonces él ofrece actualmente, por eso sale a flote otra vez esto, porque recientemente hizo una entrevista para Mitre Live. Y dijo lo siguiente, ya nada es más añejo y huele a azufre. Eso ya pasó hace más de 40 años, medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree, pero te lo voy a decir. A mí me dicen, vos anduviste con Florinda Mesa. Y yo dije, no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó. Es muy raro que te digan eso. Pero por otro lado confesó que al término de su relación con Florinda Mesa, él fue el que le pidió consejos a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y dijo, fue un corto tiempo, anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito. Que en este caso sale también todo este tema porque la chilindrina dijo en una entrevista, y dejó su venenito, y dijo que Florinda Mesa se había chutado a todos los hombres del set del Chavo del Ocho. Entonces, continúa diciendo, Carlos Villagrán fue su esposa y la respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Terminó con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito, me dice, mira, ahorita vamos a grabar, mantente en tu posición. Y cuando me dijo eso, Roberto, sentí que el aire era más puro. Entonces, Florinda Mesa creo que hasta la fecha no supera que la haya dejado este hombre. O sea, que de verdad le afectó tanto y porque a ella le gustaba este cuate. ¿Y sabes por qué? Porque en cada entrevista vi dos por ahí que le hacen a Florinda Mesa, ¿qué onda con Carlos Villagrán? Le cambia el rostro totalmente. A uno fue más amable y le dijo, no voy a contestar esa pregunta, la verdad. Mira, yo dejo las cosas fluir y no me voy a meter en problemas y no voy a contestar esa pregunta. Pero a otro, que fue el minuto que cambió mi destino, ahí este cuate infante sí le contesta súper feo y le dice, a ver, eso es algo que yo no voy a contestar. Yo no voy a contestar esa pregunta porque a mí no me beneficia nada. Yo no voy a venir a traerle público a Carlos Villagrán. Casi casi ni aquí a tu programa. Lo único que buscan es rating. Yo no voy a regalar ese rating porque a quién los beneficiados son ustedes. Si tú le quieres regalar tu gente a Carlos Villagrán, adelante. Pero yo no. Y se quedó el otro. Ok, pues si falté al respeto, yo no invito a nadie aquí a mi casa como para ofenderlo. Una disculpa si ofendí, pero bueno, vámonos a comerciales. O sea, se puso la mente súper tenso, súper incómoda y él mandó a comerciales y bye. Ok, entonces Florinda, eso te hablo de la actualidad. Florinda Mesa no ha superado el hecho. Realmente sí parece que fue una relación muy tóxica en la cual ella era la codependiente de este Carlos Villagrán, pero bueno. Así pasaron las cosas. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo en comentarios. No olvides darle like si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.